Muy bienvenido a este tu programa Palabra Viva. Desde Baytown te enviamos un saludo deseándote lo mejor de la vida y que las ricas bendiciones de nuestro Dios inunden todo tu ser y te acompañen a ti y a tu familia. Queremos hoy en este día invitarte para que pasen los próximos 30 minutos con nosotros en este programa, deseando de que la palabra que estaremos compartiendo te ministre y te edifique para que puedas tú ir creciendo en el conocimiento de la palabra. Estaremos hablando de la escatología del capítulo 6 de Apocalipsis. En este programa, hoy en este día, tenemos un invitado especial. Se encuentra con nosotros el hermano, el rabino Daniel Schneider. Hermano Daniel, bienvenido al programa de Palabra Viva. Shalomu Braha, paz y bendiciones. Aleluya. Estamos acá y tratando de hablar de los acontecimientos por venir. No sabemos, yo no sé cuándo va a empezar todo esto realmente, pero estamos alertas a que la iglesia sea llevada de vuelta al cielo y todo esto empiece a desencadenarse. Lo que estamos viendo hoy en día son señales tremendas. Así es. Y cuando vemos las señales, enseguida pensamos en esto. Así que prepárense porque vamos a empezar a discernir un poco todas estas palabras y tratar de comprender los tiempos y las acciones del Señor. Aleluya. Gracias, siervo. Hermano Jorge, un saludo al pueblo. Amén. Dios les bendiga. Qué bueno estar una vez más en su hogar. Y bueno, sinceramente creo que va a ser un programa muy bendecido. No te muevas de ahí, de tu televisor. Toma papel y lápiz, haz tus apuntes, porque Dios te va a revelar cosas preciosas y va a abrir el panorama del conocimiento tan vasto que ya tienes. Es que bienvenido a Palabra Viva en esta hora. Gracias, hermano. En el servicio pasado, en el programa pasado, hablábamos un poco, nos introducíamos hablando del caballo blanco. Que no queremos a confundir este caballo y este jinete con el que la Biblia nos enseña en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Aunque la manifestación de este capítulo 6, este hombre es introducido a los hombres son los que lo ponen en la autoridad. Le dan una corona, le dan un arco. Hablábamos en el programa pasado que no traía flechas en ese arco. Con esto está dando a entender que quiere introducirse en son de paz, pero que al final enseñará su verdadero color. Como siempre, el enemigo lo hace. Todos los escatólogos están de acuerdo que este jinete, tanto el jinete como el caballo, se refiere al anticristo. O sea, a este jinete que será introducido en el final de los tiempos, que están ya muy cercanos, como el hermano Daniel lo mencionaba. Y estaremos hablando un poco para, ya que está acá con nosotros el hermano Daniel, con respecto de las fiestas. Hablábamos hace unos momentos, antes de empezar el programa, hermano Daniel, de que nuestro Señor Jesucristo, cuando anduvo en la tierra a los 30 y algo de años y en los tres de su ministerio, tres y medio. Habló mucho de la fiesta de la Pascua, estuvo en la fiesta de la Pascua, él literalmente, personalmente. Pero muy poco habló de la fiesta de las trompetas o de Rosh Hashanah y de la fiesta de Yom Kippur o de la expiación. Y esto es porque en realidad él no las iba a cumplir en ese tiempo, ya que Dios le había dado siete fiestas santas al pueblo de Israel. Sin embargo, ya podemos ver que Jesucristo estuvo presente en la fiesta de la Pascua. Estuvo presente en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de la resurrección. Literalmente, él cumplió estas fiestas. El Espíritu Santo estuvo presente cuando vino en el aposento alto y fue derramado sobre la iglesia primitiva, el principio de la iglesia. Así que cuatro fiestas ya se han cumplido, Dios estando presente en ellas. Y ahora nos encontramos al umbral de la fiesta de las trompetas de Rosh Hashanah, que todos los escatólogos consideran que será el rapto de la iglesia. Y después de esa fiesta de las trompetas nos encontramos con diez días de distancia para ir a la fiesta de Yom Kippur, en la cual consideramos, creemos, que es cuando da principio la gran tribulación. Bueno, ¿qué nos puede compartir con él al respecto de estas fiestas, tanto de Rosh Hashanah como de Yom Kippur? Hay mucho material allí, hay mucho muy interesante. ¿Sabe que la palabra para fiestas en hebreo se dice Jolamoet? Déjenme empezar por esto, para explicar esto. Jolamoet no significa fiesta en realidad, significa fechas asignadas. Así es. Hay fechas en la historia, los mohadim, hay fechas en las historias asignadas en las cuales el Señor va a hacer ciertas cosas. No sé si conocen esto, porque es muy adentro del pueblo judío, pero el mismo día que el Señor nos da las tablas de la ley, es el mismo día que cruzamos el Jordán y comemos de los nuevos frutos. Correcto, sí. Y es el mismo día de Pentecostés. Son Jolamoet, son fechas asignadas. Quiere decir que el mismo día que el Señor dio la ley, es el día que el Señor dio la tierra y es el día que el Señor dio el Espíritu Santo. La gloria a Dios. Cuando, por ejemplo, nosotros celebramos la Santa Cena en las iglesias, Jesús dijo, hace de esto en memoria de mí. Entonces tenemos que mirar hacia atrás para entender qué es lo que estaba haciendo el Señor. Hace de esto en memoria de mí, porque el Señor fue a la cruz en ese día. Pero el Señor Jesús, a su mismo tiempo, estaba haciendo memoria y saliendo de Egipto. Correcto. Entonces miramos hacia atrás, pero también el Señor Jesús dijo, no comeré más estos alimentos hasta que juntos los comamos en el reino de los cielos. O sea que tenemos allí, para entender esto, tenemos que entender la salida de Egipto, la noche de Getsemaní. Y tenemos que entender que estamos esperando el llegar al cielo para que el Señor nos sirva la cena de vuelta. Amén. Entonces vemos todo el plan de redención, todo allí desplegado. Ahora, lo que usted me preguntaba es esto, llama mucho la atención de que en la primera venida de Jesús, el Señor se identificó mucho con la Pascua. Así es. Va a Jerusalén, dicen los cuatro evangelios, y cuando era la Pascua y los judíos fue a Jerusalén, el Señor va como el Cordero de Dios, el Cordero de Pascua. Pero el Señor no menciona para nada, prácticamente creo yo, las fiestas solemnes, lo que los judíos llamamos como los High Holidays, o las fiestas del séptimo mes. El séptimo, esto está en Levítico 23. Correcto. Desde el versículo 23 dice, el primero del séptimo mes es el día de las trompetas. Y eso se convierte en el Rosh Hashanah, el Año Nuevo Judío. Pero Jesús no, son las fiestas más, en el judaísmo hay una, un orden, una jerarquía para las fiestas. La fiesta más importante que no es una fiesta es el día del perdón, el día de expiación. Después viene el Shabbat, después viene el Rosh Hashanah y después viene Pascua, Pesach. Entonces es muy, llama la atención que Jesús en su primera venida se identifique mucho con la Pascua, pero ni siquiera mencione al Rosh Hashanah o al Yom Kippur, que son las fiestas más importantes. Y lo que piensan muchos es que en su segunda venida el Señor se va a identificar con Rosh Hashanah, la fiesta de las trompetas. Correcto. Levítico 23, 23. Y después es el primero del séptimo mes esta fiesta. Y después el día 10 de Tishrei es el día de expiación. Entonces obviamente estas doce fiestas, Rosh Hashanah y Yom Kippur, las trompetas y el día de expiación, tienen que ver con la segunda venida. Correcto. Porque la primera venida el Señor no las celebró. Entonces esto llama la atención. Este, casi la mayoría de los católogos que yo he estudiado atrás de ellos o sus libros, están de acuerdo que la fiesta de las trompetas, claro, tanto en Oseas capítulo 6, versículo 1 y 2, cuando habla del Señor que Él nos va a redimir después de tres días, nos resuitará y estaremos con Él. Nos encontramos de que casi todos estos hombres estudiosos de la Biblia, tanto los rabinos como también los gentiles que estudian la escatología, todos están de acuerdo de que en el Rosh Hashanah es la fiesta de las trompetas y consideran que es el día en el cual el Señor Jesucristo regresará por su iglesia, la cual nosotros conocemos como el rapto. No será la segunda venida de Cristo a la tierra, sino que nos encontraremos con Él en el aire. Ahora, hay algunos estudiosos bíblicos que también consideran que cuando Dios creó la tierra, el cielo y la tierra, en el principio de Génesis capítulo 1, versículo 1, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra, que esto sucedió en el primero del mes de Tejri, que es el año nuevo de los judíos. Cuando Dios saca al pueblo de Israel que estaba cautivo en Egipto, le da una orden en el capítulo 12 del libro de Éxodo, le dice, este será principio de años para ti. A Moisés le está diciendo en el monte Sinaí, pero ahora nos encontramos que está hablando de un pueblo que ya, aparte de ser humano o natural, ahora se convierte en un pueblo redimido espiritual. Por eso es que Israel tiene dos, como si tuviese dos años, uno para el pueblo natural y otro para el pueblo espiritual. Ahora Cristo retorna en el primero del día del mes de Tejri, que apunta, como según los estudiosos, al día en que Dios creó los cielos y la tierra. Ese pasaje, todo rabino debe de conocerlo de memoria. En el principio, ¿cómo va este pasaje? Usted lo ha escuchado por ahí. Génesis 1.1. Génesis 1.1. Dice así, Y después sigue, Estaba una vez en Nueva York pasando tratados allí de Jesús y dos judíos ortodoxos se paran y se enojaron conmigo. Y dice, usted no es judío, ¿por qué está convirtiendo a los judíos? Sí, soy judío. Y me dice, no es judío. Y me dice, dígame Génesis 1.1 en hebreo. Y esto es. Pero sí, en realidad los rabinos creen que en esa fecha el primero de Tejri es cuando el Señor creó los cielos y la tierra. Es Génesis 1. Y fíjese, es el primero del séptimo mes. No es el primero del primero. Exacto. El primero del primero es el año nuevo cuando salimos de Egipto. Exacto. Pero el primero del séptimo es Tejri. Es interesante que hay muchas cosas que pasan en esa fecha. Correcto. En esa fecha, el primero de Tejri, ustedes pueden encontrar esto en Segunda de Reyes 8, que es el día que Salomón introduce el arca al lugar santísimo. También en esa fecha, dice, cuando llegó el séptimo mes, Esdras al retorno de Babilonia es cuando se arma un púlpito y empieza a leer la ley de vuelta. Entonces se sigue mucho esto. Cuando el segundo templo es destruido, cuando el segundo templo es construido, Esdras empieza con la ley. Cuando es destruido en el año 70 después de Jesucristo, Hay un rabino en Israel que se llama Yohanan Ben-Zakai. Y Ben-Zakai es el que empieza con el servicio del Rosh Hashanah, Como lo tenemos hasta el día de hoy, después de la destrucción del templo. Pero lo interesante es esto, quiero decirles esto entrando un poquito en el texto. Cuando leemos Apocalipsis, ustedes han notado que siempre hablamos de sellos. La palabra para sellos en hebreo es la palabra jatum, pero jatum significa sello o firma. Un sello o una firma es un jatum. Cuando se terminó de escribir la Biblia se dice que hubo jatum Torah, el sello de la Torah. Se selló, se firmó o se terminó. Es interesante porque uno dice, ¿de dónde sale esto de que el Señor va a arrebatar su iglesia en Rosh Hashanah? Los judíos en Rosh Hashanah vamos a la sinagoga y oramos. Y oramos porque esta es la creencia judía. Y tiene mucho que ver para entender esto. Técnicamente el judío cree que en el cielo el Señor abre todos los libros el día de Rosh Hashanah, el primero de Tishrei. Y escribe a cada uno en el libro de la vida o en el libro de la muerte. El libro de la salud o el libro de la enfermedad. El libro de la abundancia o el libro de la pobreza. Entonces el Señor nos inscribe en uno de los libros, en Rosh Hashanah. Ahora, en los próximos 10 días, entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, está lo que se llama los Yamim Noraim, los días del juicio. Y en esos días el judío hace oración y ayuno para fomentar la voluntad divina, que si Dios nos inscribió en uno de los libros malos, nos pasa uno de los libros buenos. En Rosh Hashanah, en Año Nuevo, nos decimos Shana Tovah, que tengas un buen año. Pero en Yom Kippur, el 10 del séptimo mes, el Señor firma o sella el libro, lo cierra. Y ya el destino se marcó para el próximo año. Y los judíos nos deseamos, hasta el día de hoy, en Yom Kippur, Jatimatovah, que tengas una buena firma. Que Dios te haya inscripto, sellado o firmado en los buenos libros. Y todo esto que es una tradición, en realidad, apunta al capítulo 6 de Apocalipsis. Son los sellos que el Señor hace y abre en el cielo. Sí, porque en todo el mes de Elul, que es el mes sexto del calendario judío, nos encontramos al pueblo de Israel que debe de estar en ayuno, en arrepentimiento, invocando el nombre del Señor para que tenga una buena fiesta. O como usted lo mencionó, Moed o Moad, ¿cómo se escribe? Moed. Moed, el tiempo establecido o asignado. Y si usted está mencionando en este momento, que si el nombre en Rosh Hashanah no se ha escrito en el libro bueno, hay los 10 días que se le llaman los días de angustia o los días de búsqueda de Dios, para que Dios ponga el nombre de la persona antes del día 10 de Yom Kippur en el buen libro. Porque si ese yado, en ese día del día 10, ya no fue puesto en el libro bueno, va a pasar todo el año apartado de Dios. Y va a ser un año malo. Qué interesante. Sí. En los 10 días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur llaman Yom Noraim. Yom Noraim significa días. Nora significa severos. Días de juicio o días severos. Correcto. Y el judío hace orayón y ayuno para ser inscrito en los buenos libros. Déjenme decirles esto. Queremos escuchar un poquito de la mano Jorge también. Pero les digo esto que es importante. Nosotros decimos en hebreo día de expiación. En hebreo es Yom Kippur. La palabra Kippur significa cubrimiento. Yom Kippur significa el día del cubrimiento. ¿Por qué? Déjenme explicarlo lo más breve posible. Era el día, el único día del año en el que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo en el templo. Ustedes saben. Adentro había un arca, una caja. Arriba del arca estaban los dos querubines. Correcto. Los querubines son siempre ángeles protectores. Son como esos soldados que están a la derecha y a la izquierda del rey. Los querubines cubren el arca. Los querubines guardan la entrada a la presencia del señor. ¿Se acuerdan cuando el hombre come del árbol de la fruta del bien y del mal? Correcto. Que el señor pone un querubín con una espada revoloteando que proteja la entrada al árbol de la vida. Querubines son ángeles protectores. Ahora, adentro del arca lo único que había eran las dos tablas de la ley. La vara de Arón y el maná estaban en el lugar santísimo, pero no adentro del arca. Adentro del arca eran las dos tablas de la ley. Y los querubines la cubrían, el arca, y miran hacia adentro. Los querubines con sus alas la cubren y miran hacia adentro del arca. ¿Qué están haciendo los querubines? Los querubines están mirando de continuo a los diez mandamientos. Nadie que no cumpla esos diez mandamientos perfectamente podrá entrar en la presencia del señor. Entonces, lo que pasaba en Yom Kippur es que el sumo sacerdote, con muchos detalles, pero entra al lugar santísimo y vierte la sangre de unos animales adentro del arca. Y lo que hace es que esa sangre va lentamente a ir cubriendo las dos tablas de la ley. Y a los querubines no pueden ver más la ley porque ven la sangre. La ley es cubierta. Las demandas de la ley son cubiertas por la sangre. Correcto. Y entonces, por eso éramos aceptados en la presencia del señor. Nosotros no somos, en realidad, perfectos. Si somos aceptados es porque las demandas de la ley son cubiertas por la sangre de Cristo. Si la ley no existe, no se nos puede acusar. Correcto. Y la ley es cubierta por la sangre. Dice, el alma que pecare morirá. Hemos pecado, pero también alguien ha muerto. Hay derramamiento de sangre. Y así era que vamos recibidos en la presencia del señor. Y así es que vamos a ser recibidos en el cielo, entonces, en la fecha de Yom Kippur. Qué interesante. Escuchaba yo de un rabino hace unos 15 años, por ahí, que en el capítulo 6, versículo 1, como nosotros lo hemos estado mencionando, empieza la gran tribulación de la cual habló nuestro señor Jesucristo. Y habrá tribulación cual no ha habido antes, desde el principio del mundo, ni la habrá jamás. O sea, que está hablando de la gran tribulación, de ese día grande y terrible que habla el profeta. Ahora, este hermano nos mencionaba, hace unos 15 años lo estaba escuchando, de que en estos 10 días, después que el pueblo judío se entera de que ha venido Jesucristo, el cual es por X razón ellos no quisieron recibir, puesto que era predicado por los gentiles, Jesucristo viene por su iglesia, lo que nosotros conocemos como el rapto, y el pueblo de Israel como que despierta de un sueño, como que ha estado medio adormecido a través de estos mil años, y despierta, pero esto sucede porque el Espíritu Santo trae ese avivamiento, ese fuego dentro de todo el corazón de todo judío, que influye para que todos los judíos que están esparcidos por toda la faz de la tierra, regresen a Israel y puedan encontrarse ahí para el día 10 de este mes de Tejri, que se le conoce la fiesta de Yom Kippor, porque ellos ahora se han enterado de que todo lo que los gentiles estaban hablando, gentiles cristianos, era verdad, han desaparecido, habrá algo otros que van a estar diciendo, no, desaparecieron por esta razón o por aquella otra, pero el pueblo de Israel, por revelación del Espíritu Santo, todos comprenderán que todo lo que se estuvo predicando por dos mil años fue una verdad, y ahora es el tiempo de volver a la tierra para recibir al hijo de David, que en la próxima fiesta de Tabernáculos vendrá la tierra, puesto que la Escritura nos enseña que Dios habitará con su pueblo en Tabernáculos, es algo muy interesante, algo muy profundo todo esto. Tabernáculos, para entender todo esto tenemos que leer Levítico 23, porque dice así, el primero de Tejri es trompetas, la iglesia es arrebatada, el 10 de Tishrei, el día del perdón, y aparentemente vemos que todo Israel vuelve a la tierra después que la iglesia fue arrebatada, y después dice Levítico que el 15 de Tishrei, por siete días, es la fiesta de los Tabernáculos. Entonces vemos que es toda una promoción, es toda una continuación de la redención, y el Señor viene posiblemente, seguramente en Tabernáculos para morar, no sabemos en qué momento, no sabemos en qué año, pero el Señor viene para morar con el pueblo, y así sí vemos la segunda venida. La segunda venida de Cristo. Muy bien, vamos a pedirle al Pastor Jorge que nos lea este Apocalipsis, creo que no lo hemos leído hoy en este día. No lo hemos leído, no ha habido una oportunidad. Aleluya. A ver, hermano Jorge, léanos capítulos 6, versículos 1 y 2. Amén, Dios les bendiga. Dice la palabra del Señor, Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo para vencer. Qué interesante, qué interesante a este hombre, o a este jinete, se le da una corona, se le da un arco, pero no hay mención de flechas en ello, dando a entender que vendrá en son de paz. Ahora nos encontramos, el caballo blanco es un símbolo de paz, de introducción de un pacificador, pero usted mencionaba que en algunos momentos también el caballo tiene que ver con Egipto, antes del programa, antes del principio. ¿De dónde tomó esa información? Nunca la había escuchado yo antes, hermano. Dígame decirle dos cositas. El juicio a la tierra, el primer juicio vino con el diluvio, y alguien dijo una vez, nunca había llovido en la tierra, llovió en la tierra, fue el juicio de Dios, la creación pasada murió tras el diluvio, y Noé empezó una creación nueva. Y después de esto, el Señor pone un arco, pero ahora el arco no mira hacia abajo, sino que mira hacia arriba. Eso quiere decir que si bien el juicio de Dios vino, va a haber un juicio futuro, y el arco ahora mira hacia arriba, porque el que va a ser traspasado va a ser el Señor mismo. El Señor ya no, el arco no mira hacia abajo, no nos apunta hacia nosotros, el arco lo apunta él mismo, porque un día el Señor mismo va a ser el que va a tomar la flecha, y el que va a ser muerto por nuestros pecados. Esto es algo interesante para nombrar. Ahora, aquí tenemos a un jinete con un arco. Arco es juicio de Dios, pero el juicio va a caer sobre él, no sobre nosotros. El tema de los caballos y de Egipto, lo que vemos es que siempre dice, no vuelvas a Egipto por caballos. Correcto. O le dice, cuando tengas un rey, que no acumule para muchos caballos. Y los caballos tienen que ver con Egipto, y tienen que ver con el mundo. Egipto es símbolo del mundo. Correcto. Puede ser que este jinete salga con el arco para juzgar, y que vaya juzgando a todas las naciones. Correcto. Y por eso sea tal vez un caballo. Ahora, una de las cosas que siempre he visto en esta escritura del capítulo 6, es que, o empezando la gran tribulación, es que la tribulación del capítulo 6 en adelante, tiene dos objetivos. El primero, de volver al pueblo de Israel a la comunión con su Dios. Y el segundo, de juzgar al mundo, que siempre ha estado en contra de las leyes de Dios, del Torah del Dios, de las palabras de nuestro Dios. Este, nos podemos ver nosotros, que este hombre viene con un espíritu de pacificador, y nos encontramos en el libro de Daniel, en el capítulo 9, versículo 27. Dice así el ángel Graviel, cuando se le aparece a Daniel, que estaba cautivo en Babilonia, ya cerca de los últimos 70 años, que había profetizado Jeremías. Dice así, en el versículo 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, y poner fin al pecado, y espiar la inequidad, para traer la justicia. O sea, que estas 70 semanas, nosotros hablábamos antes de dar principio a este programa, nos encontramos, y leemos todo el capítulo 9 del libro de Daniel, nos vamos a encontrar que las primeras 62 semanas, fueron dedicadas, del momento en que el rey de Babilonia, dio la orden de ir a construir el templo, el rey Ciro, hasta el momento del señor, del Mesías, fueron 62 semanas, y luego dice que se construyó, en siete semanas, tenemos que fue con angustia, con muchos problemas, pero 69 semanas, fue hasta la muerte del Mesías. Ahora, cuando muere el Mesías, tal parece que en estas 70 semanas, se para el reloj, el reloj de Dios, y empieza el espacio, o el tiempo de los gentiles, nos encontramos en romanos, y nos encontramos en otros capítulos, que el tiempo de los gentiles, tiene que cumplirse, o sea, que como esta semana, se ha parado, y todavía no ha dado principios, una semana, siete días, que significan siete años, que se refiere, claro, literalmente, a siete años, de gran tribulación, creo que se nos está terminando el tiempo, vamos a tener que seguir esta conversación, y esta linda palabra, para el próximo programa, pero voy a permitirle al hermano Jorge, que le desmío saludos, no lo dejamos conversar en esta ocasión. Es algo interesante, lo que hemos estado viendo, y que bonito ir a personas, hombres de Dios, que Dios ha levantado, con una sabiduría, y una revelación de Dios, y déjeme decirle, que es algo precioso, algo que revela, el versículo número uno, es que Cristo abrió los sellos, y abrió los sellos, para que su pueblo, sus santos, podamos conocer, lo que Dios tiene para nosotros, esto no lo he revelado, a todo el mundo, pero a sus siervos, a sus santos, oiga, y es una bendición, ver que esto se está cumpliendo, en nuestros hermanos, verdad, que Dios les ha dado, una preciosa amplitud, del conocimiento, de la palabra del Señor. Gloria a nuestro Dios, nos quedan unos momentos, en esta ocasión, voy a pedirle, al hermano, Daniel Snyder, que ore por el pueblo, que nos está, este, mirando en este momento, y esperamos, que el día de mañana, nos sintonices, a esta misma hora, y por este precioso canal, y claro, y que disfrutes, los demás programas, que te bendicen, y que ya tú, has aprendido, a amar, y a interceder, por los ministros, que se encuentran, en visión celestial, gracias una vez más, a todos aquellos, que nos ayudaron, en el Teletón 2005, y a todos los guerreros, con visión, bendiciones, voy a permitirle, a mi hermano Daniel, que nos despide, en una oración, si hermano Daniel, la oración sacerdotal, dice así, el Señor los cuide, y los guarde, el Señor haga resplandecer, su rostro sobre ti, y ponga en ti, su gracia, el Señor te prospere, en el nombre de Jesús, el Mesías, la luz del mundo, amén, Dios te bendiga, y nos vemos, en el próximo programa, amén, gloria a nuestro Dios, vamos a tener que quedarnos aquí, pastor, amén, se agrava el otro programa, amén, ok, y, 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 lo más, y, 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 Gracias por ver el video.